Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy os traigo una partida bastante, bastante chula, con un final bastante triste Y la verdad chicos, que quiero preguntaros a vosotros, que os está pareciendo la temporada del tema arma, no el tema del mapa A mi el tema del mapa me encanta, me gusta como está, es un cambio bastante guapo, no se le da un toque diferente Pero creo que, para mi, vale, mi punto de vista, creo que la ha aldeado muchísimo tocando las armas Creo que no es normal que estés un poquito lejos de un enemigo y con una scar dorada le quites 30 y algo en la cabeza O sea, lo veo absurdo realmente, después que la táctica azul haga máximo creo que 112 o algo así de daño en la cabeza Que la nueva PAM sea muy buena pero muy rara de usar, no estamos acostumbrados, supongo que hay que acostumbrarse Después que la fama sea tan mala, rara de usar, no sé, no estoy nada contento con el tema de las armas Y quiero que me digáis vosotros en los comentarios que os está pareciendo el tema de las armas Ya os digo que es diferente a las ISO, las ISO me encanta pero el tema de armas creo que para mi está algo bajo Y espero que lo vayan arreglando a medida que vayan pasando las semanas Así que dicho esto, después de decir todo esto, pero que os deis un montonazo de esta partida Por cierto, vais a ver como son mis partidas en la temporada 3, de verdad, son bastante frustrantes Ya lo veréis, ya lo veréis Dicho esto, pero que os deis un montonazo de la partida, recordad usar Código Destri a la tienda de Fortnite Y os recuerdo que ahora haré cada semanita o algo así, haré algún sorteito especial a la gente que me mande fotitos por Twitter o Instagram De que usáis Código Destri por regalaros una skin o cualquier cosita para mostrar el agradecimiento que tengo hacia vosotros por usar Código Destri Así que dicho esto, me despido, recordad que si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita y nos vemos mañana en el próximo vídeo Un besito, un abrazo y hasta la próxima ¡Adiós! Unos en el chat si opináis que las armas de esta temporada son las peores que hay, que habéis visto hasta el momento En Fortnite Dos si pensáis que están bien Vale Veo que opináis todos como yo casi Vale, vale, vale Era por saber si estoy loco o algo ¿Qué me ha tocado? ¿Y mi arma? Ah, una pistola Estás pensada que era un enemigo el jarro en este, tú No ¿Cómo se llamaba? Flameto Pensaba que era flamenco o algo así El arpón de escopeta, tú Mira, he visto una escopeta ahí atrás, ahora la cogemos Pero fuera broma, voy a intentar dar el primer tiro O sea, si puedo dar un arponazo, voy a intentar darlo, eh Os lo prometo Es que me aseguro 75 de daño Ojo 27 79 Ahí está ¿Qué tienes por aquí para mí? No, no voy a coger esa escopeta Así que no vale para nada Ojo Oh, what the fuck Vale, me he escapado, me he escapado Venga, crack Ahora vas Y la cascas La que te he hecho Tirito por aquí, tirito por allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Y mírate, y mírate Perfecto Me llevo las minis No sé cómo me acabo de salvar, chicos Pero me he salvado Importante Vale, hay enemigos Vamos a por ellos Headshot de 32, tío Ahí arriba hay un enemigo también Ciento y pico Muerto No, 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 no Lo he escuchado tarde, tío Wow Otro enemigo no, tío No tengo vida ya Me tengo que ir de ahí, chicos Ya es que no me queda vida No puedo más No me des No me des Please, 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 please Por favor, algo para curarme, please ¿Hola? Bueno, 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 bueno Por favor, algo Un momento y quito Vale, 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 vale Me la guardo, ¿eh? Me la guardo un poco ¡Corre! ¡Corre, destripador! Madre mía Lo que hay que hacer Para sobrevivir en Fortnite, chicos Buah, ahora me mete un bocal El bocal tiburón y me mata No, eh Please, 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 please Pórtate bien No, 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 no Adiós No, 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 no Vamos Nosotros traes aquí un mechil Para mí, ¿no? Y esta casa Está luteada Hay un enemigo, de hecho Ostras Muere, please Muere, 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 muere Bueno Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto Me la ha jugado muchísimo, chate Pero unos niveles, vamos Insospechables Me ha salido bien Voy a ver si puedo pescar aquí algo decente Vale, a ver Ahí hay un enemigo Que va a volar Mejor no era la mejor idea Ponerme ahí, eh Ok Wow Lo que yo os digo, chicos Que a mí me pegan Tiro con una escopeta y me revientan Yo, en cambio, no Me reemplaza la primera, tú 50 Nada Yo pego 20 y pico Pero a ellos a mí 50 siempre Buah, que es suyo Vale Me está reemplazando toda la primera, eh Se ha caído Me pierdo aquí, chat Me ha reemplazado literalmente Todo a la maldita primera Hay algunas minis aquí, sí Ok, me da No pasa nada Tengo minis No, 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 no ¿Qué pasa? ¡Muérete ya que esta es una bala! ¡Buena! ¡Era bueno el tío, eh! El tío este era bueno Nosotros más Al final hemos acabado con él Era bueno Y tenía que tener un ping de cero Porque telita Porque madre mía Me reemplazaba todo Todo chat Todo la primera ¿Lo estabais viendo? Estabas flipando Uy, ojalá tenés su ping Me la juego mucho aquí curándome Pero bueno, lo que hace falta Era bueno este, eh Era bueno Pero el ping también no veas Cero de ping Me cago en la mar Ojalá tener yo eso Eh, hay pozas Sí Eh, bueno Vamos a pescar Sé que hay gente ahí pegándose, chicos Es que no tengo mats ni nada ¿Cómo puede ser que lleve 7 kills Si no tenga mats? La tica azul No, no, no No me cojo eso Ni de coña La llevaba antes Y ya no la vuelvo a coger en la vida Acabo Eh, ¿qué hago? ¿Me tiro este pez también? No puedo Nada, me llevo esto No sé si habrán más pozas, pero A ver si hay alguna pozada más por aquí Tengo que farmear, chicos ¿Dónde farmeo yo a estas alturas de partida? Si esto es que no hay árboles No hay nada Hay un enemigo por aquí, lo he visto Con la skin iris Tengo miedo ¿Dónde está? La E Míralo, está allí 35 Si mato a este podemos ganar, ¿eh? ¿Vale? 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 Buena, 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 buena Buenos tiritos de Stree Me tengo que motivar, chicos Me tengo que motivar yo solo De Stree eres buenísimo ¿Vale? ¿Vale? ¿Mats? ¿Vale? 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 Tenemos match, tenemos match No mucho, pero tenemos match en antes Así que bien Vamos, va Madre mía, vaya partida de locos Solo tres minis, pero bueno, no está mal Me la ha jugado muchísimo, eh, chat Pero muchísimo Pero es que no nos quedaba otra, chicos O lo matábamos o me mataba Es que no tengo match Y no quería ir a pegarme sin match La verdad Al menos en una final Que hacía yo con... ¿Cuántos materias tenía? Creo que aquí hay una rata campera, eh Efectivamente Juego que si una rata campera y tanto Gracias La rata campera se fue, chicos Vale Vale, vamos muy bien ahora, chicos Otro campero allí Bueno, 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 bueno ¿Pero qué pasa? Voy a seguir farmeando un poco más Está ahí con el techo editado Mirando como si fuera esto Mira, otro allí Madre mía Vale, pues voy a hacer lo mismo O sea, me voy a hacer un cubo Y me espero O sea Están todos ¿Habéis visto, no? Todos los de la final ¿Qué hago yo? Pues me quedo campeando también, ¿no? Para que no me maten Diría, vamos Míralo ¿Veis como si que estaba ahí? Acaba de editar ¿Lo estáis viendo? Pero, tío ¿Pero qué es esto? ¿En que se está convirtiendo Fortnite, loco? Meadlo Ahí está, ¿eh? Uno aquí El otro allí En el agua de madera El otro estaba también campeando En uno de madera Y el otro estaba por las casas Holy Tiene granada No tengo granada, ¿no? No tengo, ¿no? Nada, voy a esperar a que salga Cuando salga le voy a pegar ráfaga Voy a intentar dar Ahí sale Velo Vamos, esa ya te la llevo De gratis Voy a tener cuidado con aquel Que está ahí El otro está por aquí, ¿eh? Tengo que tener cuidado Eh, me cae un nitro ¿Qué me das? O sea, ¿os dais cuenta Que tiene el gancho La Tommy Gun Y se pasa campeando? Me gustaría Realmente saber las que es Que tiene ese jugador Pero no lo vamos a saber Porque no le pienso Dar el gusto de que me mate La verdad Curarnos con esto también Me topeo al tope Bueno, la voy a dejar La voy a dejar por ahora, ¿eh, chicos? Vale El otro creo que está dentro Del arbusto, ¿eh? Eh, chicos Me gustaría saber ¿Vuestras partidas son igual que esta? O sea, que las mías Uno en el chat Si vuestras partidas Son igual que estas Dos Si son Muy diferentes Vale, todo el mundo pone uno Ok Vale Entonces entendemos Que el matchmaking Vale, pues nada Me creo una cuenta nueva Y ya está Joder ¿Y el otro que intentan? Uf, el otro va a la airdrop, ¿eh? Ole Es que el otro está aquí dentro, tío No sé si es esto de aquí Míralo Y así es como se acaba Una partida de Fortnite, tío Madre mía, de verdad Voy a Gigi Voy a Gigi D Internet